de las festividades de la Guelaguetza. Le recuerdo que MVM Televisión prepara una transmisión especial los días diecisiete y veinticuatro de julio. Y precisamente con relación a este tema, déjeme comentarle que quedaron fuera las delegaciones de Pinotepa Nacional y Juchitán, fuera de esta celebración, la máxima fiesta de los oaxaqueños, a otras de las delegaciones que pues no van a asistir, son San Agustín Loxicha, y por supuesto la delegación de San Sebastián Tutla, este tema de San Sebastián Tutla, ya lo habíamos comentado, aquí tuvimos de invitados a integrantes de esta delegación que por cuestiones políticas, por una revancha del presidente municipal, que no se vio favorecido con el voto de quienes integraban este comité, pues se decidió hacerlos a un lado. En el caso de Pinotepa Nacional y Juchitán, bueno, pues hay conflictos, por ahí señalan que conflictos de carácter político, los dejan fuera de su participación en la festividad de la Guelaguetza, el comité de autenticidad, encargado precisamente de seleccionar a quienes van a participar o no en esta festividad, bueno, pues se dio una declaración hace algunos instantes en torno a este tema, a la participación de Pinotepa Nacional y Juchitán, por ahí autoridades de Juchitán estaban preparando una movilización en palacio de gobierno para exigir que la delegación de Juchitán acuda, como lo ha hecho año con año, al cerro, al cerro de del Fortín, a presentarse precisamente a esta máxima fiesta de los huaqueños en su edición dos mil diecisiete. No sabemos qué va a pasar, por lo pronto, Pinotepa, Juchitán, San Agustín Loxicha y San Sebastián Tutla están fuera, no se van a presentar en esta celebración. Nosotros continuamos con esta cobertura que hicimos en Cimatlán de Álvarez. Les recuerdo que ciudadanos de este distrito se comunicaron al doscientos cinco sesenta y tres cero cero y por supuesto que al nueve cincuenta y uno ciento setenta y dos cincuenta y siete noventa y siete. Con insistencia estuvieron pidiendo que acudiéramos a este distrito para que transmitiéramos qué es lo que estaba pasando, cómo ha habido un retroceso, no hay avances, no hay progreso en Cimatlán de Álvarez porque su presidente municipal ha tomado decisiones unilaterales, no ha consultado ni ha sometido a consenso los trabajos que va a realizar. La única actividad que en este momento sale a la luz pública y está ante la vista de los cimatecos pues es la remodelación de la explanada municipal, es la única obra que en seis meses está realizando su presidente municipal, el panista César Javier Barroso Sánchez y nos piden insistir en este tema, investigar más sobre la situación laboral en la que se encuentran varios trabajadores del municipio que dicen no tienen seguridad social y una de las personas que se comunicó con nosotros, nos preguntaba qué va a pasar en caso de un accidente, qué va a pasar en caso de la necesidad de requerir los servicios de seguridad social de él o de su familia, a dónde acuden, nos cuentan que los ingresos que perciben son realmente raquíticos y no cuentan con precisamente con el dinero para cubrir esta necesidad de seguridad social que ellos tienen y que les preocupa sobremanera. Por supuesto que vamos a seguir al pendiente, mientras tanto déjeme presentarle parte también de lo que nos encontramos, mire, no tiene ni seis meses despachando César Javier Barroso Sánchez ahí en Cimatlán de Álvarez y se tomó atribuciones muy muy personales, resulta que hay una extensión de tierra de aproximadamente cinco hectáreas en una parte alta que él la designó para instalar ahí una pues un centro de reciclaje, se lo dio de forma muy personal a una empresa ligada a una persona que tiene que ver con el presidente nacional del partido Acción Nacional. Esta decisión no contempló un estudio de impacto ecológico, no llevó a consenso a los habitantes de varias comunidades y bueno, la catástrofe natural y de contaminación que se iba a producir ahí era realmente de resultados irreversibles de impacto muy muy fuerte, mire usted con lo que nos encontramos y esto también ha marcado pues una un error, un fracaso en la administración de César Javier Barroso Sánchez, se lo presentamos a continuación para que usted esté enterado de qué es lo que está sucediendo ahí en Cimatlán, vamos a ver. No hubo licitación, tampoco consenso de la ciudadanía, mucho menos un estudio de impacto ecológico, fue una decisión unilateral del presidente municipal de Cimatlán de Álvarez, Javier César Barroso Sánchez, el asignar a la empresa Mareco de Oaxaca la construcción y administración de una planta de reciclaje de residuos sólidos en esa jurisdicción. Este es el basurero municipal de Cimatlán de Álvarez, la actual autoridad municipal tenía previsto desaparecer este espacio para otorgarlo a una empresa particular durante un lapso de 25 años, cinco hectáreas de tierras son las que le había prácticamente cedido para que operara como una planta de reciclaje. Este servicio se lo iban otorgar a 35 municipios, incluyendo la ciudad de Oaxaca. Un comité ciudadano de Cimatlán de Álvarez se opuso a esta situación por la gran contaminación que esto iba a representar. Al fondo vamos a ver las obras que ya comenzaban a realizarse para que entrara en operación esta planta de reciclaje. Iba a operar la planta de tratamiento de Cimatlán de Álvarez y para que usted se dé cuenta, auditorio, vamos a recorrerlo bien, está ubicado en una parte elevada, en una parte alta. Imagínese nada más el tener cinco hectáreas de tierra, de basura en esta zona de desechos humanos, pues lógicamente iba a generar una fuerte contaminación a los mantos freáticos. El escurrimiento de agua contaminada iba a ser prácticamente inevitable. Vamos a recorrer bien el área donde estaba prevista la construcción de este centro de reciclaje. Las consecuencias vinieron de inmediato. El presidente municipal se vio obligado a echar atrás el proyecto que contemplaba entregar cinco hectáreas de tierras durante veinticinco años a Mareco de Oaxaca. Espacio Ciudadano recorrió el área donde ya se habían iniciado los primeros trabajos del área de desechos. La basura no es nada fácil, hay que tener, pues, híjole, mucho valor para poder hacer esta actividad. Mire, acabamos de encontrarnos con la señora, ¿cuál es su nombre, señora? Ángela. Ángela, señora Ángela. Ángela Antonio Santiago. Trabajando en la recopilación de basura, el basurero, dijera de la novela no esté, como dice, este, como dice, que soy una costeñita, soy y vivo en el basurero. Así le toca trabajar. Sí, porque es que los padres no nos dieron estudio y uno sí le da estudio a los hijos y por pendejo no lo aprovechan. No lo aprovechan. Sí, pues, y uno sí le da estudio. Oiga, no es nada fácil trabajar aquí entre la basura. No, pero ya se acostumbra, uno verá, que hay gente que no viene aquí y se enferma, que zica, que no sé qué tanto, y nosotros que venimos aquí no nos enfermamos, nada de eso. ¿Cuántas horas pasa aquí en este espacio? Bien, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Mucho tiempo. Sí, todo. ¿Aquí come? No, almorzamos ahí, vamos a comer a la casa. Miren nada más. ¿Qué es lo que están haciendo aquí, señor Ángela? Este, van a comprar el material, pero es que ya ve que no pesa el plástico. Sí. Y cuando ya hay una tonelada, media tonelada, no lo vienen a comprar porque por poquito no viene. La planta de reciclaje atendería a 39 municipios, pero a un elevado costo. El daño ecológico sería irreversible, pues el área que se le destinó es una parte alta, que sin duda generaría contaminación. Sí, a nosotros no nos favorece. La única beneficiada iba a ser la empresa. Ajá, la empresa, pues, y nosotros así por lo que sacamos algo que saquemos, porque también ya no, ya no viene mucho porque los del carro de la basura sacan, sacan cartón, sacan libros, sacan este, o sea, papel, pues, sacan láminas, sacan todo eso y ahí, aquí ya nos llevan muy poco. Se asegura que el presidente municipal panista de Cimatlán de Álvarez Javier César Barroso Sánchez tomó la decisión de otorgar esa obra al dueño de Mareco, quien presuntamente está relacionado al líder nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Pepenadores también resultarían severamente afectados. Con información de Espacio Ciudadano. ¿Qué le parece, auditorio, este recorrido que hicimos ahí? Y realmente lo que se pretendía hacer ahí era, pues, favorecer a esta empresa Mareco, que sin licitación, pues, recibió esta, pues, esta bendición prácticamente de César Javier Barroso Sánchez para empezar a operar una planta de reciclaje. Como ya lo escuchó usted por parte de esta mujer pepenadora, esta planta, pues, no les iba a favorecer en absoluto a ellos. Estas familias son aproximadamente 20 familias las que viven de la recolección de basura. Extraen ped, extraen cartón, lo poco que pueden sacar, porque dicen ya los camiones llegan aquí prácticamente ordeñados. Lo poquito que nos dejan, pues, tenemos que sacarlo. Y una vez entrando en funcionamiento esta planta, pues, no nos iban a dejar absolutamente nada. Lo cierto es de que, como comentaba esta mujer en la transmisión pasada, el presidente municipal, César Javier Barroso Sánchez, pues, solamente lo conocieron cuando anduvo en campaña, cuando fue a su comunidad a ofrecerles la reparación de un camino. De ahí en fuera, nunca más volvieron a verlo. Y los habitantes de Cimatlán, pero sobre todo los trabajadores de este municipio, nos piden que no los dejemos solos, que sigamos insistiendo en este tema, que sigamos evidenciando la manera en que están trabajando, no tienen seguridad social, no tienen seguridad laboral, y bueno, todo esto va en perjuicio de ellos. Y mientras tanto, César Javier Barroso Sánchez, pues, sigue tomándose atribuciones muy, muy personales al designar y asignar obras que favorecen, como en este caso, a Mareco, propiedad de un personaje que está ligado así, así, de forma muy personal, con el líder nacional del partido Acción Nacional. Fíjese usted nada más lo que está sucediendo ahí en Cimatlán. Y como ya le comentaba en el programa pasado, cuando fue diputado local, César Javier Barroso Sánchez, pues, fue denunciado por aproximadamente 200 ahorradores que habían sido defraudados por una caja de ahorros. Él se presentó, les exigió una cooperación, una, pues, una aportación económica a cambio de asesorarlos legalmente. Recibió el dinero, pero nunca, nunca más se presentó a platicar con ellos, y mucho menos les dio esta asesoría que tanto les había prometido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente, auditorio, a la señal 071 de ICI. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!